oración de la mañana de domingo 7 de agosto de 2022 buenos días mi querido hermano y hermana alabado sea el señor por permitirnos una vez más iniciar este día con júbilo y salud pido tu permiso para realizar esta oración junto a ti comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en este bello amanecer que me encuentro en tu presencia me pongo a tus pies para alabarte por la eternidad sólo en tus manos me siento seguro por ello confío en que me bendecirás con tu presencia durante toda la jornada que comienza señor mío quiero dejar que hoy la fuerza de tu espíritu capacite mi corazón y lo haga noble y dócil a tus inspiraciones para poder acercarme más a la figura que quiero reflejar de ti en mi vida amado dios hoy me presento ante ti para darte gracias por tu bondad y por tu amor gracias padres del cielo por cuidar de mi familia y por todo aquello que tú nos brindas sin límite ni reproche gracias por el aire por el agua que nos das gracias por la salud y los alimentos pero sobre todo gracias por tu amor sin ti mi vida no tiene sentido te pido que actúes en todo mi ser que me llenes de alegría que muchas situaciones difíciles me han quitado que me animes en medio de las situaciones de derrota que me hacen sentir que no tengo fuerzas para seguir luchando empiezo este día con el corazón lleno de fe poniendo mi día en tus manos con confianza y certeza de que me darás lo que necesite en mi búsqueda de la felicidad a tu lado te pido que me guíes con tu misericordia me ampares con tu sabiduría y me ayudas a cumplir mis compromisos de la mejor manera posible padre no permitas que mi corazón herido me haga hacer conflicto con los que comparten la vida conmigo dame tu paz que es lo que necesito para seguir adelante y para ser feliz gracias porque entiendo que aceptando a los otros soy más feliz y me siento más libre me aposto ante tu presencia y te pido perdón por mis decisiones equivocadas tú conoces todo de mí y actúas diariamente con tu gracia en mi corazón regálame la fuerza de tu espíritu y que ella misma me conduzca por las aguas tranquilas de tu amor dame esperanzas para no desfallecer caridad para poder amarte en cada momento y así poder amar a todos mi dios necesito humildad desprendimiento y generosidad tú sabes todo lo que me conviene y quizás yo no he podido descubrirlo necesito que mi corazón esté abierto a recibir de ti todo lo que me ayuda a crecer en virtudes gracias por las mañanas de sol y también por los días meblados gracias por las personas que llegaron a mi vida y gracias por el tiempo que me permitiste compartir con ellas gracias por el amor por la alegría por las sonrisas sinceras y por la mano amiga eres lo único real que vive en mí eres lo que está en todo lo que nace eres el que está en todo lo que termina eres mi roca firme y eres todo para mí gracias por estar a mi lado al inicio de este día tú eres el maluarte en el que me apoyo alcanza mi refugio y mi salvación en ti me veo fortalecido para enfrentar y vencer las dificultades padre de amor bendíceme en este nuevo día para contar con tu sabiduría amén hoy respiro mi corazón late listo para luchar por lo que quiero gracias dios por permitirme despertar de nuevo gracias por escuchar esta humilde oración te envío mi bendición de hermano deseándote que este día el amor la paz la gracia y la abundancia de nuestro padre dios te cubra a ti a tus seres amados familiares y a tu hogar mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias